...precioso por recibir a los dos equipos que saltan... ...aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Somos el equipo de comentaristas formado por Fernando Palomo y Mario Kiempes, campeón del borde de Argentina 78. Va a servirle a usted. Chocan dos grandes del calcio, continúa la Serie A con una vela partida. Y ya les adelanto. Este es bueno, parece bueno y está a mano, mano. ¡Gol! ¡Suárez, Suárez, Uruguay, Uso Keiler! Lucacu que lleva la pelota. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Lautaro Martínez. Suárez la tiene. Ahí rechaza, pero hay riesgo. Parece que se terminó todo ahí. Ahí va el Armenia Misterian. Luisito Suárez que recibe la pelota. Esta no la falla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue de Luisito Suárez, Uruguay! Luisito Suárez. Luisito Suárez. Lucacu. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Salvador entrado para quedarse con ella. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Tiene una autopista por el lateral. Luis Suárez. Granit Xhaka. Yalanovlu. Varela toma la pelota. Esta es clara de gol. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Lautaro Martínez. Ahí va Varela. Ahí está, ahí puede ser. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Granit Xhaka. Yalanovlu. Ahí va Lautaro. ¡Ojo que lo hace! Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Atapó del defensor en la línea. La pelota sigue en juego. Yalanovlu. Buen trabajo de recuperación. Esta jugada promete. Centro a Lukaku. Puedo cortar la jugada. Mixtarian. Lautaro Martínez. Ahí va Varela. Cambia la posición de la pelota. Seki Chiric. Brian Cristante. Este Renato Sánchez. Renato Sánchez. ¡Aquí entró! Le ha pegado con la chanca en ese disparo. Walker. Yaka. Va para Varela. Le está quedando la pelota de nuevo. Luis Suárez. Este es para Suárez. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Granis Yaka. Suárez. Bien arquero, pero sigue en juego. Señoras y señores, se ha terminado. Arranca ya la segunda mitad. No hagan sufrir la gente, señor árbitro. ¿Qué suena el silbato? Akan Saranoglu trasladando la pelota hacia el arco del contrario. Granis Yaka. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Se vino! ¡El tercero de hoy es toda la fiesta! Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Suárez la tiene. Esto va directo al arco de Suárez. Chambito, el arquero, lo dice así. Salvador, arquero. Ahí va a meter el córner. ¡Atento, se viene! ¡Ahí está el tiro! Ahí va Varela. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! En muchos lados, ya lo escuché, Mario. Programa de radio. Me lo contó a Tom. Sabía que Mr. Chip estaba dentro de ellos. En la tele lo vi. Fuera de juego me lo contaron, Mario. Ya se sabe que esto está cocinándose. ¿Se va a dar el trampazo algún día? Sí, de momento tenemos que esperar a ver lo que pasa. Pero me parece que es demasiado jugosa la oferta y hasta exagerar. Pero en el número 21, Paulo Guzmala. Ahí le llega el apoyo. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Manual de cómo regalar una pelota. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Pellegrini. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Se va la pelota por el fondo. Nos vamos al córner. Tapa B para impedir ese cintro. Esta bocha es del Inter ahora. Le quedan 20 minutos al partido. Este es Lukaku. Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Nicoló Barila. Ahí está. La pelota es suya. Luis Suárez. Muy buena atacada. Pelota que va a dar ya con ganas. Mira pedazo de pijes que ha pegado. Pase elegante con clase. Y ahí se viene. Tiene una chance. Acá en fuera de juego. ¡Vamos! 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 Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Lukaku. Entró por puro coraje. ¿Cuántas de estas va a tener? Es imposible que haya errado eso. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Ahí va Barila. Ataca, va para adentro. ¡Ay, desvío! Ahora viendo la repetición, Fernando, nos damos cuenta de que esa pelota al pegar en alguien que estaba adelante, se desvía. Y se mete adentro. Suficiente. Es gol. Guítalo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Se van a jugar dos minutos más en el partido. Este es Lukaku. Terminó el partido. Triunfo del Inter. En un partido donde solamente se vio un equipo. Un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. Para este equipo el partido se les ha hecho mucho más fácil. No, 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 no. No, 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 no. Alright, hi everyone. Yea, we're ready for questions. ¡Gracias! ¡Gracias! La Casa de la Unión Berlín Permítanme que nos presentemos Yo seré su relator del partido de hoy Fernando Palomo Me acompaña el referente del fútbol argentino Don Mario Quientes Ustedes y nosotros estamos a punto de arrancar Un partidazo de ida de los octavos de final Indescriptible El ambiente que se respira en este momento En estos partidos de ida De la fase eliminatoria Y según uno escucha a la gente El visitante es el claro favorito Pero yo no creo que el equipo local Se lo ponga tan fácil Vamos a ver que empiece el partido Y seguimos a ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con el arco abierto Sin nadie que resguardarlo Un gol extremadamente fácil Luis Suárez A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Está superando fácilmente la marca ¡Solo el oble! ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar En logrado el empate Y la pizarra por ahora 1-1 Gran barrida ahora y saque de manos Luis Suárez Y va sobre el marco ¡Y está! ¡Ahí está! ¡Suspendan los dos goles seguiditos! ¡Siguen alejándose del rival! ¡No lo pueden detener! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Buena! El cruzado que llega justo al cráter de ese balcán ¡Y ahí cayó otro! ¡Dos seguidos que tienen la diferencia! Y por ahora el marcador 3-1 ¿Qué es falta? ¡Es clarísimo! Pero hay que amonestar Lautaro Martínez ¡Tudo pelota en la entrada! ¡Ahí está Lautaro Martínez! El árbitro que está diciendo Que se pare el partido Habrá tiro libre ¡Tiro libre que llega a la mano del arquero! Joffer Kevin Folland Krall Robin Cossens la tiene ¡Ole! Y pasa adelante Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector ¡Es bueno el balón atrás! ¡Y gol! ¡Se pone buena la historia! ¡Se acelera en los corazones! ¡Aún no están nada más! En esta repetición Vemos Cómo comienza la jugada Qué bien Es ese pase atrás Para que llegue esa pelota A su destino Ahora te digo Que fue un gol maravilloso Eligió toda la potencia Que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien Y la mandó a guardar 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece Me parece Que veremos más A cancharlo en el club Atentos que ahí tiene Jensen ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Así lo festejan Porque saben lo importante Que es tener dos de ventaja Ante este rival Este está 4-2 Y les aseguro Que veremos más Después de la falta Se viene este tiro libre Pase largo Demasiado largo Aleja La Soper Dale Luis Suárez Lautaro Martínez Ojo que ahí puede llegar Lautaro Martínez Lautaro Martínez Pero dominada por el rival Con tranquilidad Fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Qué partidito El que ha hecho Hakan Salanoglu Por favor Dominó de principio a fin Está claro que Se mueve ya la peluta Esto comenzó Ya era hora Y estábamos nerviosos Esperando el partido Los jugadores del Inter Que dan comienzo ya Al complemento del partido Intercepto y corta el ataque Recibe compañía Este es el descuento Maravilloso Lo que ha hecho Este guardamita Y quien te dice Que en esta pelota parada No esté la oportunidad Para cortar distancias Corner Que llega a las manos Del arco Ha recuperado Ahora que podrá hacer Con la pelota Hay ley de la ventaja Lautaro Martínez Bueno Marito En todos los medios Se habla de un posible Gran fichaje Ya se sabe Cómo son estas cosas Hay que ver Lo que pasa Pero el dinero Que hay sobre la mesa Es un montón Consiguen este tiro libre Aleja la pelota De su portería Sigue ahí Con la pelota Qué forma De cortarlo Lautaro Martínez Sigue vivo El ataque Para estos jugadores Balón cargado De peligro Garón Ayuda en el bloqueo Fue mal Al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Ahora se han quedado Con la pelota Controla la pelota Y sigue Qué pelota Ha metido Croy Gol Este chico Está en llamas El segundo gol Del partido Urano A ver Que logran sacar Con este tiro libre Como que si los técnicos Se dijeran Hacemos un cambio Ahora ¿Te parece? Bueno Dale Perfecto Hagamos un cambio Los dos Mueven pie Al mismo tiempo Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Cuidado con ese pase Salvador a manos La diferencia Más abultada Ahí tenemos la repetición Para Que nos deleitemos Con este centro Ahora La definición De cabeza Fue impresionante Tiene de nuevo La posesión Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Croy Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Esta puede ser buena Transporta bien El balón Ahí está Y puede ser Gran tapada Se aleja El peligro Llegó en el momento Justo Para desviarla Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Duranovich Los del Inter Satisfecho Después de esta victoria